Bueno, mi nombre es Matías Bustos y yo, mediante el método de discusión matemática, pretendo demostrar la siguiente sucesión, que sea divisible por 3. Comenzamos reemplazando el factor n en función de 1 en esto, y nos quedaría 2 elevado a 1 más 5 es igual a 2 más 5 que es 7, pero no cumple que sea divisible por 3, ya que no es múltiplo de 3. Después entonces, como no se cumple en el primer caso, reemplazamos por el siguiente término, que sería 2. Reemplazamos 2 elevado a 2 más 5, que es igual a 4 más 5, lo que es igual a 9. Esto quiere decir que 9 es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible por 3. Continuamos haciendo el análisis de este enunciado y continuamos con el número en función de 3. Entonces, reemplazamos el 3 en la ecuación, lo que haría 2 elevado a 3 más 5, que es igual a 8 más 5, lo que es igual a 13. 13 no es múltiplo de 3, entonces no se cumple. Seguimos con el siguiente valor, que sería f en función de 4. Reemplazamos que 2 elevado a 4 más 5 es igual a 16 más 5, lo que es igual a 21. 21 sí es múltiplo de 3. Entonces, podemos decir que la siguiente ecuación pertenece a todos los n pares, o sea, 2 por factor de algo, donde k pertenece a los naturales. Bueno, en el desarrollo de nuestro primer paso, demostramos que para todo n pertenece a los números pares, o sea, 2 por factor de k, donde k pertenece a los naturales. Entonces, ahora necesitamos verificar esto, y nuestra siguiente ecuación nos queda que 2 elevado a 2 por un factor por k, más 5 tiene que ser divisible por 3. Lo vamos a demostrar mediante el método de introducción, donde vamos a reemplazar la k por una función en 1, donde 2 elevado a 2 por 1 más 5 es igual a 4 más 5, lo que es igual a 9. Lo que no podemos expresar como 3 por 3, como 3 por 3 es múltiplo de 3, queda verificado en primer paso. Ahora lo que vamos a hacer es plantear nuestra hipótesis inductiva en función de otra variable, en función n, donde 2 elevado a 2m más 5 es igual a 3 por un factor alfa, donde alfa pertenece a los naturales. Y así queda planteada nuestra hipótesis. Ahora el siguiente paso es plantear nuestra tesis, donde vamos a reemplazar la variable k en función de m más 1, donde nos quedaría 2 elevado a 2 por un factor de m más 1, más 5 es igual a 3 por un factor beta, donde beta pertenece a los números reales. Y aquí tenemos planteada nuestra tesis de inductiva. Ahora lo que vamos a pasar a continuación era a comprobar nuestra tesis y nuestra hipótesis. Como vimos anteriormente en el paso de verificación, demostramos una hipótesis inductiva y una tesis inductiva. Ahora, en el paso de comprobación, vamos a suponer que la hipótesis inductiva sea verdadera. Suponiendo que la hipótesis inductiva sea verdadera mediante la tesis y la hipótesis, vamos a comprobar esta deducción para demostrar que este enunciado sea verdadero. Comenzamos por dividir la tesis por la hipótesis mediante una división polinómica. Haciendo la división polinómica necesitamos demostrar este valor buscando un múltiplo que con este valor nos dé este. Como nos damos cuenta, sería por 4. Al multiplicar esto por 4 nos daría el mismo que. Anotamos el 4 acá. Al multiplicar esto por 4 nos da 2 elevado a 2m más 2 más 20. Pero tenemos que restarle esto. Según el método que ocupaba Ruffini por la división universal. Al restarle esto, estas dos variables se nos van. Y nos quedaría 0 menos 15. Esto le cambia el signo al más 20. Nos quedaría menos 15. Entonces, quedaría demostrado que 4 por esto más 15 es igual a 2 elevado a 2m más 2 más 5. Donde esto que tenemos aquí es nuestra hipótesis. O sea, equivale a 3 alfa. Entonces nos quedaría 4 en factor de 3 alfa más 15 es igual a esto. Factorizamos por 3 y nos quedaría 3 por factor de 4 alfa más 5 es igual a esto. Al ser 3, múltiplo de 3 exacto, queda demostrado nuestra inducción. O sea, que esto equivale a beta. Ya que nuestra tesis nos decía que 2 elevado a 2m más 2 más 5 es 3 por un factor beta. O sea, 3 por beta. Y así hemos finalizado nuestra inducción metemática y queda demostrado nuestro enunciado.